Sube, sube, bo. Esto es música, mi adito, no podemos desenfocarnos. Se volvió normal salir a janguear después de las 12. Antes de salir se tiró una foto en 20.000 poses. A mí me gusta cómo se ve, se pone de espalda y se ve mejor. Si se da unos tragos ni la amiga la reconoce. Se volvió normal salir a janguear después de las 12. Antes de salir se tiró una foto en 20.000 poses. A mí me gusta cómo se ve, se pone de espalda y se ve mejor.